Eres tú la esperanza de mi ser Y que no tenga yo Mi alma espera en ti Jesús, cuántas veces sentido soledad Que ya no puedo más Continuar mi andar Y humillo a ti Señor y vuelves A derramar tu espíritu Que conecta mi alma A la santidad Espera en ti Señor y quieres Bendecir mi vida Eres tú consolador Mi amigo eres tú Jesús He llorado tantas veces en tu presencia Que ya mi corazón Pertenece a ti Señor He podido descubrir lo que me amas Porque cuando estoy solo Escucho en mi corazón Tu voz Te humillo a ti Señor Y vuelves A derramar tu espíritu Que conecta a mi alma A la santidad Espera en ti Señor y quieres Bendecir en mi vida Eres tú consolador Mi amigo eres tú Jesús Mi amigo eres tú Jesús 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 Gracias por ver el video.